Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida Bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajado Y hoy tenemos otra batalla clásica, me alegro muchísimo que les haya encantado Mi batalla clásica del Víctor y Valkyrie, Fake contra los Loninus Estoy grabando muchísimo mejor, con una mejor iluminación Habrán visto que los veis en este estadio con una buena lámpara Tiene como un efecto trambólico, re loco Y hoy tenemos otro combate clásico contra el Storm Spriggan de S3 Fake Con piezas de TD, así que sin más preámbulos, vamos a la batalla 3, 2, 1, ready? Ay, 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 esta también es una semifinal estilo episodio anime Miren como gira ese efecto de iluminación, es precioso Ya vieron que en la anterior batalla ganó Víctor y Valkyrie Fake Vamos a ver si Storm Spriggan puede ganarle Sí señores, final por supervivencia Un punto para Storm Spriggan Fake de TD con piezas de S3 Este es un combo también ilegal, tiene las estampitas colocadas con tres capas de esmalte protector Y también tiene el truco Mod Hack de la servilleta o papel Que impide que estalle más fácilmente de lo común 1 a 0, siguiente ronda Segunda ronda, varios preguntaron si lanzaba con toda mi fuerza Pero claro que sí, estoy utilizando los super lanzadores de Switch Strike 3, 2, 1, let it rip Vamos 1 a 0, va ganando Oh por Dios Empate Final por salida en uno de los huecos Final por salida, un punto para los Longinus Fake de S3 Y miren como gira Belleza pura, ese giro trambólico iluminado Giro a la izquierda Acá quedó el Storm Spriggan de TD y S3 1 a 1 empatados Siguiente ronda Un saludo para todos los Bladers de Latinoamérica 3, 2, 1, let it rip Let it rip Fíjense con qué belleza gira el Storm Spriggan Vamos Storm Spriggan, tú puedes, tú puedes Ay, 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 final por supervivencia Y es que un final por salida previo al Storm Spriggan Le quitó todo su poder y toda su resistencia Va perdiendo Yuko Renai Dos puntos para los Longinus Fake Un punto para Storm Spriggan Siguiente ronda Siguiente ronda 3, 2, 1, let it rip Vamos, Storm Spriggan Los impactos son tremendos, impresionantes Con toda majestuosidad van girando Muy difícil, muy difícil, muy difícil Creo que perdió Storm Spriggan Pero la diferencia fue mínima Declaramos un empate técnico Siguiente ronda 3, 2, 1 Let it Let it Vamos Storm Spriggan Utiliza un counter break Un buen counter break te servirá en esta ocasión Para derrotar al poderoso Los Longinus de Luis Oh yes señores, oh si señores Ahora si un final por su provivencia Un punto para Storm Spriggan Fake de TD y S3 Estamos empatados nuevamente en 2 a 2 Siguiente ronda El marcador en este momento está empatado en 2 a 2 3, 2, 1 Let it 3, 2, 1 Let it Counter break, counter break Vamos Storm Spriggan Tu puedes derrotar a Los Longinus Vamos, vamos, vamos Oh Y si señores, final por su provivencia Un punto para Los Longinus Ahora estamos en 3 puntos Para Los Longinus 2 puntos Storm Spriggan Fake 3 a 2 Va ganando Los Longinus Siguiente ronda Siguiente ronda 3, 2, 1 Let it Let it Let it No No lo puedo creer Final por salida Un punto nuevamente para Los Longinus Y el marcador ahora está en 4 a 2 Falta solamente un punto Para que gane nuevamente el temible Luis Esperemos que Storm Spriggan No se rompa No le pase nada Como en el anime Esperemos, esperemos Así que siguiente ronda Vamos 3, 2, 1 Let it Let it Let it Vamos Storm Spriggan Utiliza counter break Por favor Queremos el milagro Que suceda el milagro Que pueda ganarle A Los Longinus Si señores Acaba de ocurrir El milagro inesperado Y Storm Spriggan Adquiere un punto El marcador está ahora En 4 a 3 4 a 3 Y puede llegar a remontar La cosa Siguiente ronda 3, 2, 1 Let it Let it Let it Nada le quita Las esperanzas A Yu Koronai Para poder derrotar A su enemigo Luis Shirozaki O como se pronuncie Oh, 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 oh No Maldición Un punto Para Los Longinus Un final Un final Por supervivencia Muy peleado Y nuevamente Los Longinus Acaba de competir En el vencedor En el ganador De esta batalla No lo puedo creer Así que Yo Tenía Tenía fe Y esperanzas De que Mi combo Super Ilegal Así De Storm Spriggan Fake Pudiera ganarle Como pasó en el anterior video Que ganó Victory Valkyria Fake Pero bueno No pudo ser la ocasión Quizás el Driver Unite Fake no es tan bueno No lo sabemos Pero bueno Así que si te gustó Esta batalla Estilo clásico Anime Por favor No te olvides De dejar un buen comentario De suscribirte Por favor Suscríbanse A este canal Estuve chusmeando Un poco Las estadísticas Y parece ser que Solamente Un 30% De mis visitas Son de suscriptores Así que por favor Suscríbanse Porque ¿Para qué? Primero Más que nada Para poder tener Una notificación De cuando subo video Y también Para poder Comenzar a seguir A otros Baytubers Que son conocidos En Youtube Ya que si tenés Una cuenta Tuya Personal En Youtube Podés comenzar A seguir A distintos canales De Bayblade Y eso está buenísimo Así que Soy Víctor Cajal Te deseo Una muy buena semana Con familia Padres Amigos Pareja Quien sea Escuela Trabajo Y nos estamos viendo En la próxima Goodbye señores Adiós